Comienza la Liga Española y regresa el fútbol de primer nivel. Hoy se abre la Liga a las 3 p.m. hora este estadounidense. Juega el Leganés contra el Getafe. Pero mañana tenemos el partido gordo. El que todo hincha culé espera. Madrid vs Sevilla. Se jugará a las 10 a.m. hora estadounidense. Va a ser un partido buenísimo. De milagro llega Sergio Ramos otra vez más a ese partido. Porque había quedado tocado de la Supercopa. Vamos a estar reaccionando a ese partido. Y los medios españoles, por supuesto, tienen su noticia por aquí y por allá. Apuntan que Neymar luce muy bien su mejor versión en el 2020. Ya suma 8 partidos consecutivos marcando. Es un jugador espectacular el Neymar. Si vuelve al Barcelona, es un jugador muy bueno, pero mucha polémica. Zidane respondió, apuntan los medios españoles. Si pensáis que tengo suerte, no pasa nada. Muchos lo critican porque piensan que tiene mucha suerte. La posibilidad de que Mbappé vaya al Madrid es grande. Es un sueño, apuntan los medios españoles. Vamos a ver a qué hora va a jugar el... Mi club. El Sevilla. El Atlético con el Ibar va a jugar mañana a las 3. Es el segundo partido bueno. Y tenemos, por lo tanto, al FC Barcelona se enfrentará al Granada a las 3 p.m. hora este estadounidense. Un partido muy fácil para el Barcelona. No tendría que fallar Setién ahí. Eso es la jornada, la jornada 20. Con la jornada 20 se abre la liga. En esta jornada 20, de aquí en adelante, es cuando los equipos no tienen que fallar. Especialmente los más grandes. Real de Madrid, Atlético de Madrid y el Barcelona. No pueden fallar porque un fallo aquí les cuesta la liga. El Barcelona tuviera que estar ya a unos 10 puntos del Real Madrid, pero anda en la perra calle. Anda mal. Pero como dije ayer, que en Barcelona hay una locura total con Setién. Bien, los quiero ver a todos los barcelonistas cuando empate y pierda el primer partido y comiencen a tirar a Setién por la ventana, como pasó en el Betis. Los veo en el próximo y que tengan un excelente día. Y suscríbete al canal y comparte si te gusta el fútbol este video. Los vemos en el próximo.